Las caricias, el lenguaje del amor. Existe un lenguaje en el que las palabras son tan suaves como los pétalos de una flor, tan reconfortantes como los tibios rayos del sol, tan libres como las alas de una mariposa. Es el lenguaje de las caricias que con sus palabras dulces y silenciosas envuelven los sentidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.